El cine mexicano vuela ras de suelo. Al año se producen apenas unas 90 películas. La mayor parte son de baja calidad y no atrapan al gran público. Tal es el caso de La Carta, Sagrario Nunca Has Muerto Para Mí, cinta del cineasta Rafael Bonilla. Recaudó solo 8.27 pesos, pero tuvo una inversión de 800 mil. Otro filme que nadie vio fue El Último Bolero, de Raúl López. Obtuvo 52.59 pesos y su inversión fue de medio millón. De igual manera, 10 películas fuera de las pantallas recaudaron 3.034 pesos, cuando en administraciones pasadas recibieron un presupuesto de 12.4 millones para ser rodadas. El secciono que más financiamiento ha brindado es el de Felipe Calderón, quien a través del IMSCINE brindó 1.631 millones de pesos. En el cine mexicano, el éxito sostenido todavía no se proyecta. ¡Cácaro!